Lo habíamos comentado al inicio del programa El Día de Hoy en Economía para Todos. En estos momentos, en Toronto, Canadá, se está realizando el evento minero, un foro muy importante, digamos a nivel internacional, PIDAC 2024. Nos atiende a esta hora de la tarde Víctor Govitz, presidente justamente de Antamina. Señor Govitz, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista, Valeria. Señor Govitz, ¿qué hora? Por favor, coméntenos, ¿es en Canadá? Tenemos el mismo uso horario en Toronto, por las 4 de la tarde. Señor Govitz, yo le agradezco el tiempo y la entrevista. Usted está formando parte, digamos, presenciando estas discusiones, el debate, escuchando a los inversionistas, su balance hasta la fecha, porque entendemos que el día de mañana termina, PIDAC. ¿Cuál ha sido, señor Govitz, en estos días? Yo diría que es muy positivo. Hemos demostrado con el país un esfuerzo público y privado de transmitir un mismo mensaje coherente e invitando a los inversionistas a invertir en la plaza que es Perú. Yo creo que eso es lo primero de destacar. Por el lado público, creo que destacar, estuvo un día el primer ministro y ha atendido todo el evento el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, el presidente del Banco Central de Reserva y también el gobernador regional de Arequipa. Por el lado privado han estado las principales empresas mineras, las principales empresas por hora de bienes y servicios. Y creo que, como digo, es un mensaje muy positivo, coherente, que desde el sector público y privado le damos a los inversionistas extranjeros. Vamos a poner un tuit del Ministerio de Energía y Minas, señor Govitz, donde aparece usted, está la señora Cooper también, quien en su momento ocupó un cargo importante en el gabinete. Está Arista, el titular de la Cartera de Economía, Rómulo Mucho, y está justamente representante del sector extractivo. En el marco de Piedad 2024, el ministro Rómulo Mucho sostuvo una reunión de trabajo con Víctor Govitz, CEO de la empresa Antamina, para abordar avances alcanzados en el proyecto Reposición Antamina, que convocaría más de 2.000 millones de dólares en inversiones. Y esto creo que ha sido una muy buena carta de presentación con la que han ido a Canadá, señor Govitz. Bueno, sí, tenemos un permanente diálogo con el ministro Energía y Minas. Hemos tenido oportunidad de contarles de cerca la experiencia que ha sido este proceso en Antamina, que ha tomado cuatro años, cuatro meses. Nos va a permitir extender la vía de Antamina del 2028 al 2036. Un poco la idea era, más que quejarnos, era compartir la experiencia y tratar de la experiencia vivida, sacar lecciones que sirvan para el país hacia el futuro. Porque este es un proyecto, no es un green film, es un proyecto nuevo, es un proyecto sobre la misma huella operativa, con lo cual es la misma huella ambiental y que va a permitir extensión de vida, que ha tenido tres procesos de participación ciudadana a lo largo de estos cuatro años y cuatro meses. Y creo que sí, fue bien recibido las experiencias que hemos tenido a lo largo de este proceso. Señor Govitz, esta inversión de 2.000 millones de dólares en este proyecto de reposición Antamina. ¿Es el dinero que se va a ver, digamos, este 2024? No, son inversiones que requieren una rigurosidad muy alta. Lo que hemos obtenido es ya la licencia ambiental. Ahora eso tiene que convertirse, ya en el Ministerio de Energía y Minas, en una licencia de construcción. Y luego que se hace la inversión, esa licencia de construcción se convierte en una licencia de operación. Esos trámites son mucho más técnicos y todos ellos caen en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Pero es una inversión que se va a hacer a lo largo de varios años con un proceso bien riguroso de revisión de las aprobaciones de estas inversiones. ¿Para cuándo estaría lista esta licencia de operación, señor Govitz? Son varias, son varios componentes. Algunos de ellos vamos a presentarlos muy pronto y esperamos en el próximo año tener ya las primeras aprobaciones y las primeras inversiones referidas a esta aprobación que hemos obtenido. Ok. Señor Govitz, ¿qué es lo que dicen los inversionistas? Porque ha habido una especie de refrescar del gabinete, en este caso economía y también energía y minas, pero ¿qué es lo que han señalado los inversionistas? ¿Cómo es que analizan nuestro país? ¿Qué tanto, digamos, el tema de la inseguridad o de la minería ilegal puede también impactar en algunas decisiones? ¿Qué es lo que usted ha podido conversar y escuchar también? Siempre el ángulo que uno vea en la situación, hay quienes ven el ángulo medio vacío, medio lleno. Los inversionistas hacen el esfuerzo de hacer una comparación de Perú en la región y el Perú en la región es el país segundo, mejor calificado como riesgo, como riesgo financiero me refiero, es el país con menor deuda neta en la región y es el país con la menor inflación y con unas reservas internacionales que bordean los 75 mil millones de dólares. Entonces, esos ángulos positivos, además del atractivo, digamos, geológico con el cual contamos, con el marco legal con el cual se opera y el conjunto de, no solamente empresas mineras, sino proveedoras de bienes y servicios, contratistas, firmas de ingeniería, firmas consultoras, ese ecosistema es bastante maduro en Perú y uno lo refleja aquí en el PIDAC. Somos, en esta versión, el país con mayor delegación, tenemos una presencia importante y creo que eso hace que, desde afuera, los inversionistas, en esa mirada comparativa, nos vean al Perú, sí, con desafíos, como usted ha mencionado, la minería informal, es un tema que hemos abordado mucho con el ministro Arista y con el ministro Mucho, todavía con permisos que deberían ser más rápidos, más ágiles y también con algunas dificultades en accesos a tierras, en acuerdos comunales. Pero a pesar de eso, en ese contexto regional, tenemos una mirada positiva. ¿Tenemos un clima adecuado, señor Govitz, para los inversionistas del sector minero? O sea, este 2024 brinda esos factores que hacen, digamos, tener un clima adecuado, idóneo, oportuno. Mire, para ponerlo en contexto, al día de hoy la foto nos dice que estamos muy bien ubicados en la región, pero obviamente tenemos que ser más ambiciosos que eso. Está claro que se mencionó en el discurso del Infierno mucho que el Perú debería recuperar la primera posición como plaza para exploración. Las exploraciones mineras son de muy bajo impacto ambiental, se requieren tierras en tiempos temporales y no necesariamente todos los productos de exploración se convierten en minas, pero sí genera un conocimiento que es clave para el desarrollo y la salud de esta industria. Entonces, eso es algo que tenemos que lograr porque, nuevamente, en Toronto, en la Bolsa de Valores de Toronto, existen los capitales y el apetito para seguir invirtiendo en exploraciones en el Perú. Señor Govitz, ¿ya hizo su presentación el presidente del Banco Central de Reserva? Así es, fue el día de ayer, fue una presentación bastante clara que, como digo, muestra las fortalezas macroeconómicas del país, las decisiones correctas que se han tomado a lo largo, no de un año, sino a lo largo de casi dos décadas y esa estabilidad es fundamental para tener un crecimiento sostenible que es lo que todos necesitamos. Ahora, digamos, imagino que el objetivo es que cuando haya intención de alargar o extender la vida de alguna mina, no tome, digamos, tantos años como le tomó Antamina. Así es, hemos compartido esa experiencia de cómo podríamos trabajar mejor empresa privada y sector público, porque, como usted comprenderá, en los temas ambientales y sobre todo en temas mineros, no hay una sola agencia gubernamental que opine. Son seis o siete agencias y lo que tenemos que lograr es que esas seis o siete agencias, menciono, Senace, Elana, Sector, CEPAR, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, logren tener una visión temprana y conjunta para que a lo largo del proceso no se encuentre uno con que el propio Estado tiene más de una opinión, una versión a su mismo tema. Ese consenso previo podría permitir acelerar las inversiones sin cambiar ningún escándalo. Claro, y Tía María, cuando hemos estado conversando aquí con el ministro Mucho, nos señalaba que hay muchas ganas, intención del gobierno de sacar adelante a Tía María y esperemos que sea este 2024 el año justamente de abrir el telón y presentar este proyecto. ¿Qué has hablado de esta unidad? Si hemos hablado del proyecto, lo primero que hay que destacar es que detrás de este proyecto hay una firma muy seria con presencia en el Perú en muchas décadas, que es el Grupo México y que está dispuesto a invertir. Es un primer punto que debemos destacar. Lo segundo es que creo que la industria, todos hemos reconocido que la forma de presentar un proyecto tiene que ser visto desde el punto de vista del desarrollo del territorio donde se desenvolve el proyecto y específicamente en el caso de Tía María es un proyecto que permitiría impactar positivamente en el Valle del Tambo generando una estructura sostenible para el manejo de aguas y la calidad de los servicios y mejorar, digamos, la oferta de productos finales del valle y además traería una oferta de empleo para los jóvenes que no hay que subestimar. Creo que esa manera de presentar el proyecto no solamente en términos de más producción de cobre no en términos de mayor divisa sino cuál es el impacto que este proyecto genera en el entorno donde se desarrolla en el desarrollo del territorio es el enfoque correcto que ha sido expresado el ministro Mucha. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Vamos a dejarlo. Usted todavía continúa con las actividades en este evento importante en Toronto, Canadá. Víctor Govitz, presidente de Antamina, estuvo con nosotros. Él está participando también en PIDAC 2024 que está...